Cuando me siento solo, cierro los ojos y yo sé que estás ahí Me siento alegría, me siento gozo y paz Me hablas cada día, de ti yo quiero más Caerán a tu lado mil, más a ti no llegará Ni saeta que vuele de día, ni saeta que vuele de noche No tocará tu morada, porque él lo prometió Él contigo estará Caerán a tu lado mil, más a ti no llegará Ni saeta que vuele de día, ni saeta que vuele de noche No tocará tu morada, porque él lo prometió Él contigo estará Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Es incomparable, lo que me hace sentir Porque tú eres mi todo, sé que vives en mí Por ti soy bendecido Sube, sube, si tú estás conmigo Come on, come on, si tú estás conmigo Pueden rugir los leones en el perímetro Puede caer el firmamento, soplar los vientos Pero si estás conmigo en ti va puesta mi mirada Cada paso seguirá tras tus pisadas Y no dejarás que nada me toque A mi panorama le ajustas el enfoque Y si eso me lo aplico, lo practico y lo predico Lo pongo en una canción y por el mundo el sonido lo multiplico De tus bendiciones, oh Jehová yo cantaré Salmoja tu nombre, por siempre dedicaré Que lo sepa el mundo entero Siento alegría, paz y gozo entero En los momentos de mi soledad Ya cuando pierdo la capacidad Quedo sin fuerzas en debilidad Del cielo cae mi tranquilidad Eres influyente Tú llegas y cambia el ambiente Lo malo desaparece Tu gloria resplandece Enseguida de arriba los muros Tu fuerza me saca de apuros El pasado, presente y futuro Con él yo estoy seguro Si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Es incomparable Lo que me hace sentir Porque tú eres mi todo Sé que vives en mí Por ti soy bendecido Sube, sube, sube Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Sube, sube Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Sube, súbelo, la palabra dice que yo voy a mi pastor y nada me faltará M10, el casero y MD, alive, subelo, subelo Cam, Cam, Legacy, yo estoy pendiente, casero, MD, alive, subelo, subelo, subelo París Encontro a mi árabe